La viruela del mono, la próxima pandemia. ¿Qué es? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y qué tratamientos hay? Aquí todo lo que tienes que saber. Desde la erradicación de la viruela de humanos en 1980, viruela del mono o monkeypox, para los cuates, se ha quedado como el poxvirus más peligroso para nosotros. Poxviride es la familia a la que pertenecen los virus de viruela. A lo largo del video le podré llamar monkeypox o viruela del mono o del simio. Para que se acostumbren a escucharlo de distintas formas y entiendan que es el mismo virus. Monkeypox es un poxvirus del género ortopoxvirus. Se había quedado exclusivamente afectando a África Central y Occidental con brotes ocasionales fuera. Pero nunca de esta magnitud. Ya son más de 30 países que presentan casos de esta enfermedad, alrededor de mil infectados al día de hoy y seguirá subiendo. Estemos atentos a las noticias de fuentes oficiales. Les dejo un enlace en donde pueden checar cómo van los casos diario. Más de la mitad de la población no tenemos inmunidad contra los ortopoxvirus debido a que se dejó de vacunar hace varios años, a principios de la década de 1970. Por lo que hay que considerar este factor en la sociedad actual. No tenemos inmunidad contra estos virus. Los poxvirus son un grupo único, complejo y diverso de grandes virus de ADN. Repito, ADN. Lo cual lo hace tener menos mutaciones en poco tiempo que, por ejemplo, nuestro SARS-CoV-2, que es un virus ARN o también influenza. Pero es importante mencionar que a este virus se le han detectado cerca de 40 mutaciones que todavía no sabemos lo que puedan generar. Sigamos esperando información de los expertos que están viendo el genoma. La familia poxviride contiene muchos virus clínicamente importantes que se clasifican en dos grandes subfamilias y 16 géneros. Aquí tienen una imagen, no se las voy a mencionar todos, pero son frecuentes en animales vertebrados y algunos incluso en insectos. El monkeypox se descubrió en 1958, por primera vez en monos cautivos en Dinamarca. De ahí recibió su nombre posteriormente en 1971. Pero como verán más adelante, es un virus más común en roedores, no en monos. El virus de viruela del mono se divide en dos cepas o clados distintos, basados en la variación genética, geográfica y fenotípica, siendo estos los grupos de África Occidental y el otro grupo, el de la cuenca del Congo. Con diferencias epidemiológicas y clínicas definidas. Por ejemplo, la cepa del Congo es más severa, con 10% de letalidad. Y ahorita parece que la que está circulando es la de África Occidental, que tiene una menor letalidad, del 1 al 3.6%. Pero tenemos sospechas de que se están perdiendo muchos casos y tal vez ha estado diseminándose desde mucho antes. Seguimos recabando datos. Lo bueno es que la viruela del simio usualmente se autolimita, es decir, no pasa a mayores. Una vez que tenemos claro qué es este virus, a qué familia pertenece, es hora de pasar a cómo se transmite. Pueden ser diversas vías, por contacto cercano con un animal, humanos o materiales contaminados con los fluidos y por inhalación, es decir, aerosoles. El virus puede entrar por heridas en piel, por mucosas de vía respiratoria o por las mucosas de ojos y boca. También por mucosas genitales, aunque no se considera todavía de transmisión sexual, pudiera ser, pero hay que cuidar las lesiones. Mucosa que toca fluido de una lesión, ya fue. Las personas infectadas con poxvirus, tradicionalmente, cuando son infecciosas, es cuando ya desarrollan las lesiones. Mácula, pápula, vesícula, pústula, necrosis central, costra. Serían las lesiones que pueden determinar perfectamente los dermatólogos. Se espera que sea así con la virula del mono, pero aún falta confirmar, no vaya a ser como COVID, que los asintomáticos o presintomáticos lo contagien. Hay que esperar información. Esto sería una enorme ventaja en temas de pandemia, pero eso se los platico en un momento. El periodo de incubación se ha estimado entre 5 y 21 días, que es el periodo de incubación desde que ingresa el virus hasta que uno presenta el primer síntoma, y la duración de los síntomas y signos de 2 a 5 semanas, más de un mes. Pero el virus puede permanecer con nosotros mucho tiempo después, aunque no significa que lo podamos contagiar. La enfermedad comienza con síntomas y signos inespecíficos que incluyen fiebre, escalofríos, dolores de cabeza, letargo, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de espalda y mialgia, y comienza con fiebre antes de que aparezcan las erupciones cutáneas. De 1 a 5 días después del inicio de la fiebre, aparecen erupciones de diferentes tamaños, primero en la cara, luego a través del cuerpo, manos, piernas y pies. La erupción pasa por varias etapas de evolución, desde máculas, pápulas, vesículas, como les mencioné anteriormente, y también las pústulas, seguido de una resolución con el tiempo a unas costras que se caerán en la recuperación. La presentación clínica de la viruela del simio o del mono incluye síntomas y lesiones que son difíciles de distinguir de la viruela del humano, la que se erradicó, aunque las manifestaciones clínicas de la viruela del mono son más leves que la viruela erradicada. Les repito, la enfermedad puede resultar fatal. Ok, las tasas de mortalidad varían dependiendo la cepa de 1 a 10%, y la mortalidad desafortunadamente es mayor en los niños y adultos jóvenes. El curso de la enfermedad será más grave en personas inmunodeprimidas, esto puede ser personas mayores de 60 años o con alguna comorbilidad, al igual que COVID-19. Y se tienen documentadas complicaciones como infecciones bacterianas secundarias, dificultad respiratoria, bronconeumonía, encefalitis, infección de la córnea, con la consiguiente pérdida de visión, daños gastrointestinales, vómitos y diarrea con deshidratación. Una característica clínica distintiva de viruela del mono, que la diferencia de otras viruelas y hasta de la varicela, es la linfadenopatía. Se observa hasta en el 90% de los pacientes. Esto es ganglios linfáticos agrandados, particularmente los submentonianos, submandibulares, cervicales e inguinales. Debido a todo lo anterior, a lo inespecífico que pueden llegar a ser los signos y síntomas, se debe considerar una variedad de diagnósticos diferenciales. Varicela, molusco contagioso, sarampión, infecciones por riquetsias, infecciones de la piel como por ejemplo Staphylococcus aureus, anthrax, sarna, sífilis y reacciones a medicamentos y otras causas no infecciosas de erupción en la piel. A diferencia del virus de la viruela humana, que es un único patógeno humano sin reservorios animales conocidos todavía, el monkeypox es zoonótico, es decir, se transmite de animales a humanos y tiene una amplia gama de reservorios, como las ardillas y la rata de gambia. Se detectaron anticuerpos también contra el monkeypox en el cerdo doméstico, en la musaraña elefante y en algunas ardillas arborícolas y la ardilla sol, lo que sugiere que el papel de vida silvestre en la transmisión zoonótica es muy importante. La caza y matanza de animales silvestres se encontraron entre las actividades de riesgo para la transmisión zoonótica primaria. ¿Y qué es lo que pasa en África? Exactamente eso. Ahora hay que aclarar, la elevada letalidad en niños es en África, porque las condiciones son terribles. Claro que se espera que en el resto del mundo sea menor, pero hasta que nos infecte a un europeo no volteamos a ver estas cosas, ¿verdad? Mientras en África se morían miles. Se tienen registradas complicaciones como bronconeumonía, shock secundario a la diarrea y a los vómitos, puede quedar uno ciego por la cicatrización corneal, encefalitis y especialmente en pacientes con infección bacteriana secundaria, pues la septicemia. Y la clásica cicatrización de la piel con hoyos como secuela. El diagnóstico de este virus es principalmente clínico, con las típicas erupciones, y también se puede hacer un aislamiento y cultivo viral, inmunohistoquímica para detección de antígenos, el ISA para detectar anticuerpos y la clásica PCR para detectar el ADN viral. Pero no en todos lados hay estas pruebas. Y hay que aclarar que cualquier manipulación de muestras que puedan ser infecciosas debe realizarse en un laboratorio de contención de bioseguridad nivel 3. Ya vimos qué es, cómo se transmite, cuáles son los síntomas, qué daño te puede dejar. Vamos con el tratamiento, sí hay tratamiento. Solo hay un fármaco que es el Tecovirimat, el único agente terapéutico antipoxviral. Se almacena como parte de la estrategia de Estados Unidos en la Reserva Nacional para su uso como defensa para tratar las infecciones por el virus de viruela en caso de un posible ataque bioterrorista, sí, así como lo escucharon. Y por esto hay poca disponibilidad del fármaco, es algo caro, pero en una emergencia, ya se tiene la fórmula, pudiera trabajarse de manera masiva. Bueno, al menos tenemos la ventaja de que hay un fármaco conocido que puede funcionar. Con COVID-19 no teníamos absolutamente nada. Y ya les dije que la vacuna contra la viruela, la que fue erradicada, puede funcionar hasta en 85% contra esta viruela del mono. Pues es otra gran ventaja, ¿no? Ahora, pero, el maldito pero. La vacuna contra la viruela tiene algunos detalles. Detalles, uso limitado debido al costo y otro tema son las preocupaciones de seguridad de que es una vacuna viva o activa, es un virus atenuado. Entonces, a diferencia de las vacunas COVID, que no hay un virus activo, aquí sí tenemos vacuna atenuada. Pero tiene una protección cruzada contra muchos ortopoxvirus, incluidos nuestro monkeypox. Ah, entonces, tratamiento y vacuna caros, pues requerimos otras medidas de salud pública, como el aislamiento de casos, el rastreo de contactos, evitar el contacto con animales o materiales sospechosos de albergar la enfermedad, y el uso de equipos de protección personal, las buenas prácticas de higiene de manos, y el maldito cubrebocas y la ventilación, siguen siendo las mejores medidas para prevenir y controlar el virus de viruela del mono, simio monkeypox, y COVID-19. Ah, y otra vez, este virus puede atacar más a las personas inmunocomprometidas, entonces, mejoren sus hábitos. Se ha especulado sobre la transmisión sexual para infectados con lesiones en la ingle y los genitales, pero nuevamente, aunque no se descarta por completo, el riesgo es la cercanía. Si las lesiones tocan ahí abajo, pues ya fue. No tiene que ver con tu orientación, preferencias, etc. El que se expone se enferma, punto. Rápidamente les voy a leer un resumen que hice de dos artículos de 2018 y 2020 de las conclusiones. Esto es antes del brote que tenemos ahorita. Escuchen. En general, el aparente aumento reciente de la viruela del simio en una amplia área geográfica sugiere el potencial de una mayor propagación y, por lo tanto, exige un mayor nivel de preocupación y acción, ya que la experiencia específica limitada, nuestra poca capacidad de vigilancia y capacidad de laboratorio, gestión y tratamiento de la enfermedad, como el control de infecciones y el conocimiento de la misma en la región, requieren esfuerzos globales concentrados adicionales para contener la enfermedad. El contacto entre humanos y el reservorio animal ha aumentado como resultado del cambio climático y la deforestación. El consumo de carne de animales silvestres y la infraestructura inadecuada de salud e investigación, entre otros, pueden haber creado un nicho inmunológico y ecológico para que monkeypox resurja. Monkeypox es un patógeno reemergente muy serio con alcance global. Para prevenirlo, de ocupar el nicho ecológico dejado vacante por el virus variólico, o sea, viruela erradicada en 1980, y posiblemente evolucionar a un patógeno mucho más letal de lo que es en la actualidad, hay que tomar acción. ¿Les suena? No son premoniciones, es ciencia. Y sentido común, a ver, nos movemos más con los aviones, estamos más amontonados, saliendo de una pandemia con nuestras defensas no muy bien que digamos, ¿qué esperan que pase? Ahora la respuesta, ¿es la próxima pandemia? Pues nadie sabe, pero yo no voy a minimizar esto, seguiré usando cubrebocas, y aunque ya retomé muchas de mis actividades, pues sigo usando el cubrebocas, sigo evitando lo más que puedo sitios cerrados. ¿Quieren buenas noticias? A diferencia de COVID-19, en el peor de los casos, ya conocemos bien a los poxvirus. Ya erradicamos uno. Gracias a los poxvirus nació la vacunación con Edward Jenner. Entonces ya hemos vacunado, ya hemos estudiado tratamientos, tenemos medidas de prevención que mejoraron gracias a esta pandemia de COVID que nos agarró encuerados sin nada para protegernos de un coronavirus nuevo. Pero la inmensa mayoría, todas las medidas de prevención contra COVID-19 funcionan contra monkeypox. Medidas de prevención, obviamente las vacunas contra COVID pues no funcionan contra monkeypox, pero hay vacunas que pudieran funcionar de viruela. Más buenas noticias, es un virus completamente diferente, no es un virus de ARN, es un virus de ADN. Es más lento que COVID en diseminarse, le lleva más tiempo el contagio, debe ser un contacto más estrecho, tiene menos mutaciones. No puede irnos peor, ¿cierto? De todos modos, no se confíen. Principio precautorio. Hay que cuidarse, informarse ya saben dónde, y les repito, el conocimiento es el mejor antídoto para el pánico. Espero les haya servido este video, me tardé un montón por no decir un chingo, les agradecería que lo compartan. Les voy a dejar varias fuentes donde pueden consultar más. Y pues, soy Nico Sastre, y gracias totales por estar. Bye.